Cuando se le guste maestro Elber Villanueva Pero yo quiero que salga su parejita a todos Para bailar en las canciones ¡Eso! ¡Familia Diana! ¡Le bailamos a todas las canciones! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba todos! ¡Me bailamos a todas las canciones! ¡Arriba! ¡Fueltida! 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 ¡Ya! ¡Saltando! 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 ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ya! Cada fin de semana Me voy a una fiesta A bailar con mi amorcito ¡Adelita! A tomar una cerveza ¿Dónde está la botella de cerveza? Él me dice que me ama Yo lo digo que lo amo Enamorando nos miramos Que ilusionando nos besamos ¡Ya la verdad! ¡Dice! Un besito, otro besito ¡Sabor a cerveza! ¡Sabor a cerveza! ¡Arriba todos! ¡Arriba todos! ¡Ya la verdad! ¡Dice! ¡Ahí! Un besito, otro besito ¡Sabor a cerveza! Un besito, otro besito ¡Sabor a cerveza! ¡Sabor a cerveza! ¡Salud, salud! Un besito, otro besito ¡Sabor a cerveza! ¡Ajá! ¡Eso sí! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡A ver, los chicos solteros, a ver! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vaya los homilas! ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Y los homilas, arriba! ¡No los piso! ¡Fuertita! ¡Fuertecita! ¡Fuertita! ¡Fuertecita! 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 ¡Sal, cancón! ¡Sal, cancón! ¡Sal, cancón! ¡Sal, cancón! ¡Sal, cancón! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Mabialita! Cada feinta semana me voy a una fiesta a bailar con mi amorcito Le me tengo a todo, dice, A tomar una cerveza ¡Lan arriba, arriba, arriba! Él me dice que es mi amá yo le digo que es mi amor Y los guionados nos miramos Y un poquito lindo nos besamos Un besito, otro besito, sabor a cervecita 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 Arriba la cerveza, arriba las botellas, arriba el cervecita Arriba, la juanita Salud, 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 por ti, por ti Ahí están los cheleros ¿Y dónde está el mayordomo? Wilson, salud Una cajita de cerveza Para mis amigos que están con la mano al bolsillo Y todos arriba Y buen cita, buen cita, buen cita, buen cita, buen cita, buen cita, buen cita Cada fin de semana, me voy a una fiesta, a bailar con mi amorcito A tomar una cerveza Feliciendo Chiquián Él me dice que es mi amada, yo lo digo que es mi amor Que es mi amor, yo lo daba, yo lo diás, yo lo confía que es mi amor Un besito, otro besito, sabor a cervecita Un besito, otro besito, sabor a cervecita Un besito, otro besito, sabor a cervecita Una más, una más Eso sí, salud pues, salud hombre, salud, salud Todos los fines de semana, una chelita Dos, tres, cuatro camas Y luego, casualidad, mamá de nadie Y luego quiero darte un besito Y a ver, chelita, venida Y todos ahora Cuartita, cuartecita, cuartita, cuartecita, cuartecita, cuartecita Y dos, como, salto, 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 salto Baterita del amor Cada fin de semana, me voy a una fiesta A bailar con mi amorcito A tomar una cerveza Salud, salto, salto, salud Él me dice que es mi amada Yo lo digo que es mi amada Elusionando nos miramos Están muy solitos los besamos Un besito, otro besito, un sabor a cervecita Un besito, otro besito, un sabor a cervecita Un besito, otro besito, sabor a cervecita Un besito, otro besito, sabor a cervecita Estamos locos, loquitos, loquitos en el amor Ambos nos queremos tanto, nos sientan en el perdedor Andamos en la calajita, loquitos en el amor Ambos nos queremos tanto ¡Eso! ¡No me dan los corazones enamorados! ¡Ahí! ¡Chévere que chévere, vaca! ¡Van para acá! ¡Chévere que chévere, vaca! ¡Van para acá! ¡Chévere que chévere, vaca! ¡Van para acá! ¡Buenas cinta! ¡Buenas cinta! ¡Buenas cinta! ¡Eso! ¡Dejete de un gay! Arriba, 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 arriba Salud, 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 salud Ya va, si, que yo, yo Yeah, bailando gozando, bailando gozando, sí Eso No pasa nada Ay, ay, ay Wow, ya me ganaste, ya me ganaste Me falta cerveza, pues Solitos toman y no dicen nada Al que canta se le seca la garganta La juanina resurrección Al que baila también, sí o no Sí, yo, yo Fuera, llorlano Sube la manito para arriba Sube la manito para arriba Sube la manito para arriba Voy a ser produccionas Ajá ¡Alí! Ay Y ese hechacito Salú, salud Chaya, chebra, bacá, bacá Chable, qué chébra, bacá, bacá Chable, qué chébra, bacá, bacá ¡Que bacá! Ay, ay, ay Salud, salud, salud ¡Legenda de Uruguay! ¡Juega la salida! ¡La familia! ¡La familia Yotna! ¡Y nos vamos a huarón! ¡Muchísimas gracias! ¡Eso! ¡La familia Yotna! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lluvia de cervezas! ¡Suscríbete al canal!